Este viernes, 15 de mayo, los arquitectos de Segovia eligen una nueva directiva, unas elecciones que se producen cada dos años, según explica Susana Moreno, que encabeza una candidatura de consenso. Unidad entre los colegiados, porque llevábamos dos años donde se habían mostrado dos sensibilidades muy opuestas, una que era la de la Junta Directiva Saliente y otra de un grupo de colegiados críticos, que habían polarizado mucho el colegio. Y eso no estaba dando buenos frutos, porque yo creo que la situación de la profesión es tan grave ahora mismo que no es para que estemos enfrentados, sino para que trabajemos juntos. En nuestra candidatura forman parte tanto un miembro de la Junta Directiva Saliente, que es Luis Mariano, como un miembro de la anterior candidatura alternativa a la actual Junta de Gobierno, la que se presentó en las anteriores elecciones, que formaba parte de ese grupo crítico, que se llama Emilio. Es un chaval estupendo. Los dos me han confirmado y además me han demostrado que quieren trabajar juntos por el colegio y eso es lo importante. Los pilares fundamentales de su programa son el consenso, precisamente, y la participación de los colegiados, la necesidad de dignificar una profesión que está muy devaluada, la formación continua y, finalmente, una gestión con responsabilidad eficiente de los recursos de los que se disponen. ¡Gracias! ¡Gracias!